Bueno, la presente es para aclarar que surgió algo imprevisto. Yo tenía planeado hace poco hacer un video, y va a ser el último video, refiriéndome a este personaje, Juan José Hurtado, que no es familia mía, ni es familia de los rodillas, ni es familia del puma, ni es familia de las hijas de Lila, ni es familia de Lidana, ni es familia de Lilibe, jamás lo fue. Porque vi un par de videos por ahí que me pasaron bien grotescos, bien chusmas, de esos que dan pena ajena, ¿no? De la señora Lila Morillo, con todo, que ella habla de Cristo, del Espíritu Santo, y de Dios, tú sabes, todas aquellas cosas, igual que a sus hijas. Pues en una fiesta que le invitaron, estaban celebrando no sé qué, y bueno, el chiste de la noche fue que le pusieran el paurreal estaba este muchacho, que ahora está aparentemente difunto, y entonces el chiste de la noche fue pintarle una paloma al puma, y decirle estupidez al puma. Por supuesto con la horrorosa sonrisa de la psicópata, la enferma que tengo yo como prima, con su poco de flores en la cabeza, que parece que la cargara como su souvenir ahí en sus bolsos, y en todos lados se las ponen, porque ella jura que eso le queda bellísimo. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es que ahora aparece la noticia de que este chico aparentemente se murió. Pero para nada estamos felices, para nada. La muerte no se le desea a nadie. La familia Rodríguez jamás ha sido familia de rencores, de venganza, de cosas horribles, nada que ver. Al contrario, somos hijos de padres cristianos criados en el Evangelio, y tenemos un sentir y un respeto muy especial por la familia. Los hermanos nos queremos, los primos nos queremos, los sobrinos con los tíos nos amamos. O sea, mi tío Francisco, mi tío Felipe, mi tío Jaime, que en paz descanse. Que por cierto, quiero explicarles algo. Estas acaban de publicar un video casi de dos minutos llorando con su melodrama y su ridiculez, que Juan José, que hermano, que vamos a continuar con tu legado, que él y que cantaba, imagínense ustedes. Bueno, para los que realmente los conocieron y los vieron, ¿saben qué? Era todo un bodrio, que era una cosa totalmente subnormal y psicópata, ¿no? Por ahí publicó que lo invitaron también al Grammy, imagínense, que él y que lo invitaron al Grammy. Y me llamó mucha gente todavía en todo este tiempo. Y hace un par de semanas me llamó un familiar, óigame bien, un familiar de la mujer de él que él tenía en Colombia, ¿ok? Con dos hijas que tiene, que aparentemente ahora están en Miami. Y las hijas lo odian, porque el tipo en vida, ahora difunto supuestamente, se cansó de pegarle a su madre, tanto así que la llevó a cortar con un objeto, un subpenetrante, y después aparentemente la señora iba corriendo y le disparó. O sea, una cosa impresionante, pues. Pero ese es el amiguito de mis primitas, esa es la supuesta pareja de Lila últimamente, ¿no? Entonces, ese es el gran Juan José que la gente habla, ¿no? Que decía que yo soy un delincuente, que el Puma es malo, que todos somos malos, y que él es un santico, y que él es una belleza. Se cansaron de llamarme mujeres ahora en este tiempo, explicándome que cuando él les escribía, porque él pretendía continuar con sus andanzas, ellas enseguida le mostraban los videos que yo había hecho, y que él se ponía a hablar estupideces y pestes de mí, y a tratar de desprestigiarme y malponerme delante de ellas, pero ellas que gracias a Dios, el video va casi por 180 mil visitas en YouTube, uno de ellos, los demás, tienen también sus visitas, se lo mandaban a él inmediatamente, este eres tú, mira, yo estoy clara, tú a mí no me engañas. Entonces, de alguna manera el video sirvió para abrir ojos, para abrir mentalidades, y para que la gente entendiera cómo fue, y cómo era la historia realmente, y cómo es la historia, y cuál es la verdad realmente, porque la verdad pesa por sí sola, y mi idea nunca fue protagonismo, porque nunca lo hice antes, fíjense que me tardé casi 40 años soportándolo, soportando las ridiculeces de mis primas, todas las inmoralidades, las estupideces que salían diciendo, barbaridades, como que, fíjense esto, el tipo acaba de morir aparentemente en circunstancias sospechosas, yo estoy averiguando, y estamos averiguando ya cómo fue que murió, porque para mí fue que lo murieron, porque toda esa mujer que él estafó, toda esa mujer que él robó, le pegó, lástimó, usó, tenían marido, o ex marido, o tenían hijos grandes, como la señora que me llamó de Filadelfia, tenían hijos abogados, como el hijo de la señora de Filadelfia, o la señora de New Orleans, que aparentemente tenían hijos ya adultos, que lo primero que me pidieron fue que jamás revelara su identidad, porque sus hijos enseguida lo iban a matar, que iba a haber una tragedia, que hubiera una desgracia, que por favor, no revelara su identidad, y yo jamás lo hice, ¿no? A la prueba está, que ni siquiera este familiar, ¿ok? Que es familiar directo, de las hijas que él tiene, en Miami, nacieron en Colombia, y estaban en Miami, lo odian y lo trataban, porque ellos sabían la clase de locura, y se dieron cuenta, que era mentira, todo lo que él hablaba, y todo lo que él decía, porque era incoherente. Una cosa que yo tengo sentimientos encontrados, es por la inmoralidad de estas primas mías, que les encanta un show y una ridiculez, que seguía haciendo un memorial del tipo, supuestamente, si es verdad que está muerto, ¿no? Pero mi tío Jaime, que acaba de morir ahorita, ayer murió mi tío Jaime, Jaime Rodríguez, el mayor de los Rodríguez, ¿ok? El mayor de los Rodríguez, el hermano mayor del Puma, al cual mi tío estuvo ayudando todo este tiempo, con enfermeras, con medicamentos, preocupado por su hermano, aún con la condición que tiene mi tío, y a su esposa, la tía Ana también, ayudando a sus hijas, que son Griselda, Marta Elena y Norifina también, y, bueno, pasamos toda esta semana horrible, pensando que mi tío Jaime podía superar, el tema de su enfermedad, pero no, Dios decidió llevárselo. Ah, pero ellos sí no han escrito, mis primas Rodríguez, Morillo, ni una sola palabra, de mi tío Jaime, que se cansó de cargarlas, de quererlas, y de vivir entre todos los Rodríguez, que somos un bandón, que somos una familia inmensa, ¿no? De ellos sí no salen, una crucecita, un lacito y un recordatorio, ¿no? Eso sí no, sino que el ridículo este sí, Y me perdona, pero es que estoy indignado, porque es inmoral, porque es contra todo lo que dice la palabra de Dios, que bastantes se han defecado en ella, ¿no? Porque con la boca hablan de Dios, pero con sus hechos, terminan es aplastando todo y embarrando todo. Entonces ahora, con la ridiculez que hay, es que van a terminar el trabajo que él quería, que las ventas, que los sueños, que la consistencia, no, 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 era una cosa psicópata, de falta de personalidad, de una identidad falsa, una vida totalmente montada en una gran mentira, levantarse a las ocho de la mañana, irse un café a un restaurante vestido, con eso traje que él se ponía, a buscar víctimas, a buscar señoras, a buscar viejitas, tú sabes, mujeres divorciadas, o mujeres que estaban buscando una relación para él, tú sabes, embaucarla, quitarle la plata y bueno, y darse la gran vida. Por eso nunca montó una foto con sus hijas, nunca montó una foto con sus hijos, con su familia. Y lo que dice mi tío siempre, ¿dónde está su mamá? Que nunca realmente reclamó su maternidad, ni con mi padre que le regaló el apellido, que por cierto estábamos pensando impugnarle el apellido estos días, mis hermanos y yo, porque él no es hermano mío, para nada, ni siquiera hermano en Cristo, porque no es cristiano evangélico como nosotros, no, es prójimo, y no me alegro por su muerte, pero la verdad pesa por sí solo, la verdad es una sola, y lo correcto es lo correcto, ¿entiendes? Entonces todos estamos preocupados por la muerte de mi tío Jaime, todos estamos súper adoloridos en la familia entera, porque mi tío Jaime era el deportista de la familia, el más grueso, el más, tú sabes, deportista y buena nota, el más, en todas las especiales, pero él era el único en su nota, nunca fumó, nunca tomó, era un tipo súper cool, buena gente, buena nota, y de eso sí no hubo una palabra, ni un reconocimiento a la muerte ahorita, o sea, ayer me llamó mi primo Martelena, a las 5 y 26 de la madrugada aquí en España, para notificarme con tanto dolor que su padre había muerto, pues mi tío, mi querido tío Jaime, con su zariza blanca, lo voy a recordar siempre, y sus abrazos que me daba con toda esa fuerza que tenía, y todo ese cariño que siempre nos ha caracterizado los Rodríguez, mi tío Felipe, por favor, mi tío Francisco, por favor, o sea, mi tía Gisela, mi tía Flor, mi tío Miguel Sestari, inclusive a tíos políticos de la familia, o sea, todavía los lloramos, los amamos con locura, los extrañamos, estamos pidiéndole a Dios que los juntemos pronto en el paraíso con ellos, cuando Dios lo decida, estamos pidiendo por la salud de mi tío, para que mi tío viva lo que queremos, sus últimos días que Dios le dé, después del milagro tan grande que le hizo en su vida, que los viva en paz, haciendo lo que él está haciendo, cantando en Orlando, cantando en México, cantando en Chile, cantando en República Dominicana, cantando, haciendo lo que le gusta, sin meterse con nadie, sin jamás levantar un micrófono, ni decir una palabra, ni una letra, en contra de sus hijas, ni en contra de nadie, porque es que no es así, mi tío, por eso es que yo intervengo, y me meto por la injusticia, ¿me entiendes?, por la grosería, y la vulgaridad, y lo barrio bajera, lo chusma, que son estas mujeres, ¿me entiendes?, que hay una hasta que se quitó el apellido de nosotros, porque no, los Rodríguez apestamos, ah, pero Juan José, si no apesta, o si no apestaba, hablando del pasado, y que el hombre aparentemente murió, pues, vamos a esperar que termine esta historia, y veremos en qué circunstancia murió, ojalá, haya sido de cosas naturales, ¿no?, pero, es impresionante, es impresionante, es totalmente inmoral, inaceptable, y al público que le sigue, su huachafite, y le dice, que todo está bien, y que el puma, de verdad, es familia, el pumita, es la familia de nosotros, y que las morillos tienen razón, bueno, y se los dejo para que ustedes lo vean, ya van a ver el video de mi tía, mi tía Lila, pintándole palomas al puma, haciéndole la seña, ¿no?, a la grosería al puma, a estas alturas del juego, 40 o 50 años después del divorcio, cuando fue ella la que solicitó el divorcio de mi tío, y ha hecho lo que le daba la gana, y nunca más se casó, nunca más montó su vida, ¿entiendes?, y mi tío jamás se ha metido con ella, jamás habla de ella, jamás habla mal de sus hijas, ni de nadie, entonces, esto es una ridiculez, yo quiero, esto me da hasta vergüenza con ustedes, te lo juro que me da vergüenza, como ser humano me da vergüenza, porque bastante aguanté, hasta mi primogenitura, y mi hijo, mi hermano mayor, supuestamente, era este muchacho, este personaje que apareció en la vida nuestra, solamente a traer oscuridad, y a perturbar, bastante que me callé, bastante que aguanté, y eso le pasa también, si es que el caso, de que le haya pasado algo, que alguien se vengó de él, a todos los que andan saltando de camita en camita, y andan buscando mujeres casadas, tú sabes, meterse por ahí, con lo que no les conviene, con lo que no deben hacer, entonces, el que siempre tiene que recoger, y eso nos atañe a todo, eso me incluye, ok, seamos claros delante de Dios, tengamos una sola cara, delante de la gente, entonces, este show ridículo, yo no lo comparto, de hecho, creo que, si hago otro video, sería para informarles exactamente, después que me informe bien, con periodistas serios, que tengo yo, gracias a Dios, por Puma TV, en todo el mundo, y después que me confirme, con sus familiares, y los familiares que tienen, con las mujeres que tienen las dos hijas de él, y yo sepa la versión oficial, pues yo se los voy a contar por aquí, pero sería lo último que haga, con respecto a este tema, porque lo que me da es vergüenza, ya bastante soporté, bastante soportó mi tío, sobre todo, que aún con su enfermedad, con su, con su, trasplante de dos pulmones, con todo lo que le ha tocado vivir, con toda la peste, que le ha oído en la televisión, y en todas las redes sociales, de que sus hijas, hablan de él, no que las niñas, todas tienen más de 50 años, y han hecho con su vida, lo que le ha dado, lo que a ella le ha dado la gana, sin que mi tío intervenga, sin que pueda culpar a nadie más, sino a ellas mismas, por sus decisiones, porque es, es mostrando el color de su alma, cada vez que abren la boca, y cada vez que salen diciendo cosas, por internet, o por televisión, entonces quieren dictar cátedra, de cómo ser familia, cómo ser cristiana, y cómo ser hija, qué sé yo, cuántas cosas, pero cuando, abren la bocota, lo que hacen es, como dicen por ahí, cagarse en sí mismas, arruinarse a sí mismas, y hay mucha gente, que abren todos los ojos, y eso me da, me va a pasar, eso está bien, y mi tío no merece, realmente esto que está pasando, ahora me imagino, una retajida de periodistas, y poco de gente, y poco de fastidiosos, y toda la ridiculidad, que van a armar, porque siquiera a su hijo, les vuelvo a repetir, jamás mi hijo tuvo, mi tío tuvo hijos varones, nunca los tuvo, él decía, bromeando, que yo era el hijo, que él nunca tuvo varón, porque fuimos socios, ocho años en Puma TV, y los llevamos muy bien, y yo lo quiero mucho, y lo respeto, y, es una tontería, que a él se le gustaba decir, pero, eso no me hace hijo de él, aunque me parezca a él, aunque los cabellos, qué sé yo, cuantas cosas, todo eso es pura paja, puras pendejadas, hasta infantiles, son esas ridiculeces, todos los que vivimos, nos parecemos, todos los rodillas, pero no por eso, tenemos que aceptar a cualquiera, que venga de la calle, decir que es familia de nosotros, y mucho menos, con ese prontuario, de sinvergüenza, y vividor, y malvivir, impresentable, que tenía este tipo, está clarísimo, que no hay nada que celebrar, porque esta historia, desde que empezó, es vergonzosa, totalmente vergonzosa, y yo, me metí, porque tengo la sangre, la cultura, y la moral, para que, como dije al principio, pare esta vaina, porque ya está bueno, ya pues, pero fíjense una cosa, ustedes son inteligentes, mis seguidores son inteligentes, y la gente que ve estos videos, son inteligentes, fíjense como hacen, enseguida, aquel show, mediático, y aquella ridicule, y aquel, denme like, tú sabes, y síganme todos, porque, ay, Juan José Rodríguez, jamás, fue Rodríguez, de hecho, estábamos tratando de empezar ya, hacer una demanda de impugnación, por esa, estupidez que cometió mi papá, para que no hubiera escándalo, le regaló el apellido, al psicópata, para que le hagas la de joder, pero no es mi hermano, si fuera mi hermano, no tengo problema, mi hermano se llama, Johnny José Rodríguez, Medina, ¿vale? Juan Carlos, Waldo José, Ronald, y Sarai, Moralba, Katy, tengo muchas hermanas, pero los que son, son, ¿por qué yo negaría un hermano mío? ¿Por qué? No, no hay esa maldad en mi corazón, ni en el corazón de ninguno de mis hermanos, jamás nos metimos con él, le dimos bastante tregua, bastante cancha, yo le regalaba la ropa, como les conté en los videos anteriores, entonces fíjense, con Carolina, tuvimos que hablar, previamente, antes de que, de que, se le dijera a mi tío, que su hermano Jaime, su hermano de sangre, de padre y madre, se fue ayer, con el señor, murió ayer mi tío Jaime, con noventa y algo, noventa y seis años, noventa y siete años, se le ha metido ya, y estaba padeciendo una enfermedad, pero fíjense, ni una sola letra, hay en ninguna de las redes sociales de ella, para su tío, porque ese si era su tío, es su tío todavía, o que en el cielo será eternamente su tío, Jaime Rodríguez, el caballo de la familia, el deportista de la familia, el hombre ejemplar de la familia, ok, y aparte de la vida que ha llevado mi tío también, que ha sido una vida intachable de trabajo, de perseverancia, disciplina y constancia, y una conducta que ustedes conocen, yo no tengo que venderle al Puma, porque ustedes lo conocen, ustedes lo conocen, y las morillos, ya ustedes saben cómo son, y cómo se venden ellas, y cómo se manejan ellas, entonces hablamos con Carolina, con mucho tacto, para que le dijera a mi tío, en el momento preciso, y con sus palabras, que su hermano se había muerto, porque mi tío no está tampoco, ni siquiera para maras noticias, y para tener esos subidones emocionales, por su condición, porque el hombre está en lo suyo, y si está cantando, en algún país está en algún lado, imagínate que te digan eso, como le tocó en México, cantar, cuando le dijeron que mi abuelita, Ana, se había muerto también, entonces eso es muy duro, entonces con la condición que tiene, bueno Carolina como siempre, lo hizo excelente, muy humana, porque Carolina sí ama de verdad, y se da cuenta uno, en los hechos como dice Dios, porque el amor es manifiesto, si le entregó su juventud al Puma, le entregó su amor, su castidad, su buena nota, su cariño, su bondad, y ha sido todo últimamente, de hecho mi tío lo dice en todas las entrevistas, sin Carolina, el Puma no tuviera griego, imagínense ustedes, entonces oye, como le paga uno a Carolina, como uno habla mal de Carolina, como alguien tiene la cachaza, hablar mal de Carolina, o de Génesis, que mucho, más que ser orgulloso a mi tío, con todas las cosas que ha logrado, por su propio talento, por su propio trabajo, por su propio esfuerzo, jamás le ha dado un injusto a mi tío, y jamás ustedes la han visto hablando mal de mi tío, mucho menos de sus hermanas, porque ella reconoce a sus hermanas, que son Liliana y Lilibet, pues, y de la mamá de ellas tampoco, nunca más, porque no tienen esa educación, porque no tienen esa cultura, porque no tienen ese corazón, y Carolina, y la familia Pérez, yo los amo con locura, a Richie, a Pirda, a todos, a todos, a Pancho, a la señora, que era la madre de Carolina también, compartí con ellos, compartimos mucho, somos gente de familia, de sumar familia, gente espectacular, cristiano de Uberanota, entonces, bueno, Carolina lo hizo muy bien, y mi tío lo recibió muy bien, para que sepan, ya el Puma sabe que su hermano se murió, y bueno, yo no he visto hasta ahora, ningún periodista, persiguiéndolo, ninguna cadena de televisión, persiguiéndole, preguntándole por la muerte de mi tío Jaime, cosa tan importante, y tan valiosa para mi tío, pero ya ustedes van a ver, cómo funciona esto, de la ridiculez, y el amarillismo, y el pantallerismo, y la bladera de pendejadas, y el acecho, entonces, todo aquel parrandón de comentarios, de gente estúpida, y ridícula, obtusa, mente reducida, que empiezan a decir barbaridades, de lo que desconocen, como yo siempre le contesto a algunos, porque la gente repite pendejadas, como el oro, pero de esto, sé yo que vivo aquí, he estado entre ellos, ya tengo 60 años, no tengo 15 años, ok, soy un hombre de mis cabales, y hablo con criterio, de lo que yo estoy aquí, esbozando y expresando, véanlo ustedes mismos, búsquenme, en alguna de las redes sociales, que tienen no sé cuántos, miles de seguidores, un pésame, a mi prima Marta Elena, a mi prima Griselda, o a Noris, por la muerte de mi tío Jaime, o a su esposa Ana, ah, ¿cuándo? ¿cómo? mi tío Jaime Rodríguez, ese sí era Rodríguez, pero de pura cata, ah, el mayor, el ejemplo, uno de los tíos más ejemplares, de la familia, no hay, ah, pero por Juan José, si no hermano, que vamos a hacer, tu sueño, vamos a seguir con tu, con tu legado, ¿cuál legado? ¿cuál sueño? por favor, si es de Dios que se lo llevó, pues, no se puede hacer nada, y, yo voy a averiguar realmente, cómo fue que, que eso pasó, porque, hay una autopsia, hay un, informe médico, y hay una historia, detrás de esto, entonces, bueno, si toca, pues, yo se los diré, en un momento, bueno, pero, si quiero que se note, y se subraye, la ridiculez, el pantallerismo, el dramatismo, y el escándalo, que estas, están haciendo, de la manera más caretabla, y más ridícula, aún con la muerte, de este pobre muchacho, si es verdad, que se murió, no, ah, fíjense, que pueden verlo, métanse en sus redes sociales, y vean el drama, y toda la, la ridiculez, fíjense, la desproporcionalidad, de las cosas, no, lo incoherente, de las cosas, entonces, ahora van a ver el video, también, de mis, de mis primitas, haciendo el ridículo, pegando gritos, jajajaja, y entonces, como una psicópata, como siempre, con el poco a flores, esto, que tiene que tener cuidado, que no se le paren, arriba las guacamayas, con semillante ridículo, ella jura que se la está comiendo, y que le queda bellísimo, y que ella es muy, muy espectacular, que ella es lo máximo, pues, entonces, y entonces, al final remata, mi tita linda, pintándole una paloma, la canción del Puma, al Pavo Real y al Puma, entienden, porque ellas son así, pues, entonces, eso habla por sí solo, dicen que una foto, una imagen, mata mil palabras, bueno, un video, cae a muchas bocas, y van a ver también, una entrevista con Sofía, eh, Gabriela Vergara, y una gente, que le entrevistó también, como se mete en lío, hablando la bocota, esa que tiene, metiéndose con los demás artistas, juzgando a todo el mundo, atreviéndose a insultar, un poco a artistas, en todos lados, que la contratan, la echan, porque, tú sabes, tiene problemas, pero, tremendos de, de, de psiquiatría, definitivamente, y espirituales, porque se le notan, entonces, entonces, todas las entrevistas, en México también, donde nos va pegando gritos, por favor, a mí no me hable de Carolina, chicos, yo por hablar con mi papá, ¿cuándo hablar con ella? Claro, claro, con ese carácter, esa porquería que tiene, en esa boca, en ese corazón, y lo oscuro de tu alma, ¿cómo se te ocurre, que tú puedes estar al lado de tu padre? No puede, ay, que no me dejaron entrar a Luis Miguel, sí, es que Luis Miguel, no se comporta como tú, jamás, se comportaría, el sol de México, como tú, y jamás iría, como tú dijiste, en televisión, agarrar a Carolina por los pelos, delante de mi tío, ahí convalesciente, y a pegarle, porque tú eres, chusma, y malandra, y escandalosa, ¿entiendes? Y barrio Bajera, eso es lo que pasa, entonces la verdad, pesa por sí sola, ¿entiendes? Como les digo, es una pena, no me alegro, una vez más se lo digo, y se lo reitero, de que este muchacho se haya muerto, es un final que no esperábamos, por mí, hubiese sido mejor que pagara, y que las demandas que tenía, en contra de él, la gente de Miami, la gente de New Orleans, New Jersey, Nueva York, y de Orlando, y varios países latinoamericanos, también hubiesen tomado forma, porque era bueno que parara, lo que yo quería era que parara, y que la gente abriera los ojos, de alguna manera lo logré, porque la gente abrió los ojos, y hay mucho menos víctimas ahora, bueno, y si fue Dios su voluntad llevárselo, pues nada, no se puede hacer, de todas maneras, tengan la seguridad que para allá vamos todos, es una reformación que está establecida así, y no va a cambiar, para morirse lo que hace falta es estar vivo, y Dios es el que decide la vida de cada quien, les reitero, ninguno, o sea, ni yo, ni ninguno de los Rodríguez, nos alegramos de que esto haya pasado, si es que este muchacho murió realmente, pero, si es una historia oscura que se acaba, para de crecer Dios, ahora no, el tema con él, pero ahora viene el show, de las ridículas de mi prima, hablando estupideces, hablando y dramatizando, y escandalizando, y hablando mamarrachadas, como lo que ya han sido, si eso es fama, mucho gusto, déjenme tranquilito por aquí, que yo mato mis tiritos por ahí, con el tributo al Puma, hago mis cositas, pero no estoy en esa nota, de ridículo, que mírenme si no me muero, de tirarme al suelo, para que me vean, hacer escándalo, porque eso hay que ser fama, eso hay que ser artista, no, no, mucho gusto, mucho gusto, entonces, sin más por ahora, gracias por sus comentarios, y toda la gente que ve mis videos, si quieren, suscríbanse al canal, para que estén al tanto, de lo que viene, porque, esto es, una novelita, que, va a depender siempre, de la bocota, de las primas mías, y de las actitudes, de las primas mías, porque cada acción, tiene una reacción, y una consecuencia, y como les digo siempre, ya está bueno ya, el Puma, tiene derecho a ser feliz, y su familia también, y los Rodríguez, no somos como, Liliana y Libé, que montan su show, y son ridículas, y les gusta su pantallería, somos Rodríguez, andamos en otra cosa, amamos a Cristo, amamos a Dios, tratamos de vivir en paz, con el prójimo, en lo que se pueda, ok, y con Dios primeramente, obviamente, y si ese muchacho se murió, pues que Dios lo tenga en la gloria, y que, ojalá aparezcan familiares de él, que vayan ahora a reclamar su cuerpo, porque eso es un lío también ahora, porque estas son muy primas, y muy hermanas de él, y muy familia de él, desde aquí de Miami, pero no sé si van a ir a Colombia, a pagar el cepillo, a pagar la urna, a pagar el entierro, a ocuparse de su supuesto hermano, yo quisiera verlo, yo quisiera verlo, o que aparezca la madre de ese muchacho, o algún familiar de él, porque una persona tiene siempre familia, tíos, primos, yo sé que hay dos hijas, y una ex mujer, que por cierto lo detestaban, que ni siquiera lo trataban, por lo que ya les conté, ok, confirmado, tengo los emails, de la persona que me mandó, o sea, con toda la veracidad del tema, familiar directo, de las hijas de él, porque tiene dos hijas grandes, y lo primero que me pidieron también, gracias a que le tenían pánico, era que no las nombraran, y por supuesto no lo voy a hacer, porque yo soy un caballero, y no lo voy a hacer, así que bueno, por ahora esto es lo que quería contarles, y bueno, este es mi canal, y si tiene bien, sígueme y déjenme su comentario acá abajo, y vean, abran los ojos, abran los oídos del alma, del corazón, y vean la verdad, y vean las cosas, no se dejen llevar por las estupideces, y los shows montados, y las, como dicen por ahí, las tramoyas que montan, estas noveleras de mala muerte, así que bueno, bendiciones, y un abrazo musical, no hay reunión, que nosotros vayamos, que no salga esta música, papi, ponla ahí, ponla, ponla, vamos a mandarle un saludo, a la familia Barbosa, para Maracaibo, saludos a la familia Barbosa, que bello que estén conectados, con nosotros, me pusieron esto tocado, porque me iba como niño al dedo, yo no sé, no sé que dirán ustedes, ¿quién es? Numerado, numerado, viva la numeración, ¿quién ha visto matrimonio, sin correa, molestación? ¡Venga! ¡Venga! ¡Quíjate! ¿quién ha visto matrimonio, sin correa, molestación? Pa' borrar, pa' borrar, pa' borrar, pa' borrar, pa' borrar, ¿quién viene, ¿quién viene? ¿quién viene, ¿quién viene? Aquí, aquí les vengo a dejar, un corrió venezolano, que se llama el pa' borrar, el mejor DJ del sur de la Florida, Mike Calderón, que se llama el pa' borrar, la prenatal, el manicomio, la carcero, el hospital, la carcero, el hospital, la carcero, el hospital, ¡Viva! ¡Viva! ¡Nos podemos divorciar! ¡Nos podemos divorciar! ¡Nos podemos divorciar! ¡Las leyes que suelen todo arreglar! ¡En cualquier lado, pero en Venezuela! ¡Una ganga en casamiento! ¡Mi vecina la mayor! ¡Es más pura que un convento! ¡Esa no era Morillo! ¡Nos podemos divorciar! ¡Nos podemos divorciar! ¡No me la venga a tantear! ¡Demostración! ¡Venga! ¡Nos podemos divorciar! ¡Nos vemos un matrimonio, sin correa una muestración! ¡Nos vemos un matrimonio, igual la numeración! ¡Nos vemos un matrimonio, sin correa una muestración! Yo le voy a aconsejar que se olviden los colores que la raza es natural, que la raza es natural que un negro con una nega es una noche sin luna es como noche sin luna y un blanco con una blanca es como leche y espuma, es como leche y espuma todo negro pero recio, con rubia se ha de casar con rubia se ha de casar para que vengan los hijos con plumas de pavorra para que vengan los hijos con plumas de pavorra para que no digan después que es resentimiento y odio, al contrario hay orgullo y hay cariño, hay amor y respeto y sobre todo el amor de Dios la familia va por delante y eso es lo que habla por sí sola que hablen las lenguas viperinas, lo que quieran esto es familia y para el amorillo la familia es sagrada si te arde ponte alcohol, si te pica ponte irudoy y si tienes morado le pones un poquito de biclofenac para que suavices el golpe eso es lo que hay eso es lo que hay y es que nuestra querida Liliana constantemente se destapa ella solita y también se mete en ciertas complicaciones porque lo que sí es cierto es que su pecho no es escaparate y cada vez que puede ella abre esa caja de Pandora y eso fue lo que sucedió vamos a ver este material y usted y yo hablamos al regreso vean esto yo siempre fui gordita, sabrosa, rellena yo violé todas las reglas de lo que es un casting no tuve que hacer un éxito en acento neutro para que me dieran el trabajo he trabajado en España, en Colombia, en Santo Domingo, aquí en los Estados Unidos, en México y no he tenido que hablar acento neutro esos venezolanos que llegan a otros países y dicen que son venezolanos pero tienen que hablar así en acento neutro perdieron un terreno fantástico y fabuloso bueno, la verdad es que yo pienso que el acento neutro según mi propia experiencia como profesor y profesor de oratoria es aquel que tiene las personas que son capaces de pronunciar todas las letras de las palabras no tiene que ver con un acento de un país y probablemente cuando pronunciamos todas las letras de las palabras sobre todo muchos países latinoamericanos que no pronunciamos todas tenemos la tendencia a pensar que sonamos a una nacionalidad si además de eso tienes un oído musical y privilegiadamente puedes mimetizarte en el entorno sin imitar o sin hacer una burla de algo es todavía algo maravilloso lo que sí es cierto es que hablar de posibilidades que se te han dado de logros que has tenido minimizando o acusando a otros es como innecesario y la quiero y es mi amiga y la adoro y no le quito valor y en efecto sí ha logrado muchísimas cosas en un momento en el que habían ciertos o no se habían establecido ciertos parámetros y recuerdo perfecto, ella hablaba en esta historia de novelas como donde en teoría la gente era familia y todos tenían un acento diferente la mamá era colombiana, el papá era venezolano, las hijas eran mexicanas y la tía era colombiana porque no se había unificado ese acento y parte de ese tipo de cosas que no tuvieron éxito en parte del mercado hispano donde obviamente no son dobladas las novelas, obedecía a eso luego se estandarizó, pero como dice el teacher, el acento neutro no es un acento propio de un país es precisamente modular, pronunciar y reducir la musicalidad para que sea posiblemente entendido por la mayoría o por todos bueno, eso es la pregunta que nos hacemos todos los días y voy a hablar sin pelos en la lengua hay que dejar a Dios ser Dios en muchas situaciones pero tenemos que sanar nosotros y pasar la página y movernos hacia adelante no somos las únicas en el mundo en esta situación o sea, ya dijeron, mira, esto no va a tener arreglo no, 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 yo no le puedo decir a Dios que no tiene arreglo yo tengo un Dios todopoderoso y un Dios de milagros pero yo dejo esa cosa ahí, esa puerta ahí me incomoda y lo voy a decir, me duele profundamente esa es la verdad, carajo cuando veo al Puma equivocarse una y otra vez en los medios de comunicación la gente le brinca encima y yo digo, Dios mío no hay nadie que te ame que te diga que cierres el pico o que cambies de léxico, que cambies el libreto y hables, aunque no lo sientas, algo que te convenga no lo entiendo en estos días me enteré, mi mamá me mandó la información de que el Puma está en México se sintió mal, le dio un tembleque y yo viendo la cuestión yo decía Dios mío, no me queda más no tengo a quien llamar para preguntarle de su salud saquen la cuenta ni siquiera a su esposa, ni siquiera a nadie ¿qué papi? no, 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 no me digas palabras que yo no entiendo no me hable de dos nombres que no quiero saber aquí hablemos de Lila, Liliana, Lilibet y Lila Morillo con mariachis lo que nos queda es orar la oración cambia el rumbo de las cosas eso quiere decir, eso lo dice la palabra, no lo dice Lilianita eso quiere decir que las cosas tienen un rumbo y que la oración tiene el poder de cambiarlas nosotros somos mujeres de oración, mi mamá es el primer ejemplo mi mamá no se levanta y no se acuesta sin orar no sale de su casa sin ponernos la mano y porque la calle está peluda mi gente y no es cuento, la calle allá afuera está peligrosa no solamente las calles manejando sino la gente que se te acerca que no sabes por qué se te acercan y con qué propósito y quiénes son tenemos que ungirnos y protegernos espiritualmente con la luz divina que es la única que tenemos y esa es la que proyectamos a esos seres que no tenemos cerca, que amamos pero que Dios ama más que nosotros bueno, vamos a tener una chance de poner una musiquita no, está bien, está bien vamos, tenemos una musiquita aquí de un video de Lila con mariachis hermano querido de mi corazón ya puedo decir que sé lo que es tener un hermano eres la mejor versión Rodríguez que hubo y que habrá y te vamos a extrañar muchísimo quedaron muchas cosas pendientes por hacer mi perseguidor del viento favorito yo las voy a terminar por ti yo las voy a terminar por ti y también yo hermano querido de mi corazón las vamos a terminar por ti te fuiste sorpresivamente porque así eras tú siempre llegabas de sorpresa alegrarnos la vida tu constancia tu sonrisa tu amor fuente inagotable me hicieron ver en ti el hombre que eras hoy te agradezco te agradezco por enseñarme tanto a través de tu amor y de tu humildad y que esa voz tuya dulce suave melodiosa alabe a nuestro Dios por siempre y canta sigue cantando canta y vuela alto amado Puma Junior nuestro suave lo que ya está el donde hay un extrañado te en todo Tony